Venga la esperanza, venga, dice que se enfila y que no alcanza, que solo ha llegado hasta el dolor. Dice que ha perdido la buena esperanza, se refugia en la piedad de una ilusión, se ve las entrañas de su queja, porque padecí la decepción. Fue una noche larga, que el tiempo despeja, mientras suena en mi memoria esta canción. Venga la esperanza, venga sola a mí, lárguese la escarcha, huele el colirín. Hínchese la vela, ruja el motor, que sin esperanza, ¿dónde va el amor? Venga la esperanza, pero, pero con amor. Cuando niño yo saqué la cuenta de mi edad por el año 2000, el 2000 sonaba como puerta abierta a maravillas que silbaba el porvenir. Pero ahora que se acerca saco en cuenta, que de nuevo tengo que esperar, que las maravillas vendrán muy lentas, porque el mundo tiene muy corta edad. Venga la esperanza, venga la esperanza, pase por aquí, venga de cuarenta, venga de dos mil, venga la esperanza, de cualquier color, verde, rojo, negra, pero con amor. Pero con amor, pero con amor. Venga la esperanza, venga la esperanza, de cualquier color, verde, roja o negra, pero con amor. Esperanza, señores, esperanza. Feliz cumpleaños, EPE. Dice que ha perdido la buena esperanza y se refugia en la piedad de la ilusión. Se ve las entrañas de su queja, porque padecía decepción. Fue una noche, fue una noche, fue una noche larga, que el tiempo despeja, mientras suena en mi memoria esta canción. Venga la esperanza, venga la esperanza, vuelve la esperanza. Pínchese la vela, arruja el motor, que sin esperanza, ¿dónde va el amor? Venga la esperanza, venga sola a mí, cárguese la escarcha, huele el toniclín. Pínchese la vela, arruja el motor, que sin esperanza, ¿dónde va el amor? Cuando niño yo saqué la cuenta, de mi edad por el año 2000, el 2000 sonaba, como puerta abierta a maravillas, que silbaba el porvenir. Pero ahora que se acerca, saco en cuenta, que de nuevo tengo que esperar, que las maravillas vendrán algo lentas, porque el mundo tiene aún muy corta edad. Venga la esperanza, pase por aquí, venga de cuarenta, venga de dos mil. Venga la esperanza, de cualquier color, verde, roja o negra, pero con amor. Pero con amor, pero con amor. Venga la esperanza, venga sola a mí, cárguese la escarcha, huele el toniclín. Venga la esperanza, venga la esperanza, venga de cuarenta, venga de dos mil. Venga la esperanza, venga la esperanza, de cualquier color, pero con amor. Venga la esperanza, pero con amor. Felicidades enormes Venga la esperanza Y que cumplas 70 por 70 más Y que lo celebremos siempre Y que los vamos a celebrar Como debe ser Muchas felicidades Muchas alegrías Mucho amor para ti Te quiero un montón Y nos vemos muy pronto Besotes enormes Amiga Esperanza Casanoe ¿Cómo estás Esperanza? Nos encanta que cumplas años cariño Creo que te vamos a mandar el vídeo Que más falta digamos a las reglas Que nos recomendó Laya Pero nos acordamos de tu bolígrafo de cuatro colores De cuatro veces De las mejores fotos que nos han hecho en Valencia Queremos que sigas cumpliendo años Y nosotros verdros Te queremos We love you Miedo por el año 2000 El 2000 sonaba Como puerta abierta Maravillas que silbaba el porvenir Pero ahora que se acerca saco en cuenta Que de nuevo tengo que esperar Que las maravillas vendrán algo lentas Porque el mundo tiene aún muy corta edad Venga la esperanza Pase por aquí Venga de cuarenta Venga de dos mil Venga la esperanza Pero con amor Pero con amor Venga la esperanza Pase por aquí Venga de cuarenta Venga de dos mil Venga la esperanza Venga la esperanza De cualquier color Verde rojo o negra Pero con amor 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 Venga la esperanza Venga sola a mí Venga de dos mil Carguese la esperanza Carguese la escarcha Por el colifín Hinchese la vela Ruta el motor Que sin esperanza Donde va el amor Venga la esperanza Pase por aquí Venga de cuarenta Venga de dos mil Venga la esperanza 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 Venga la esperanza